Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola, hola Nelly, hoy 18 de mayo estamos celebrando el Día de la Mamita Y este será el desconto del amor y cariño de parte de tu familia y tu Mariachi Juvenil Primera Clase A ver, sepas que te quiero, con mi no me quieres nada, pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado, que despiertes mis sueños, pero se han equivocado Porque debe ser tu dueño, que voy a hacer, si de verdad te quiero, ya te adoré Dicen que olvidarte no puedo Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Que los cumplas feliz, que los duerma cumplir Que los sigas cumpliendo hasta el año sin fin Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios se regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios se regale vida Ahí vamos a encontrar una canción, que vivimos Ahí vamos a plantejar tu emoción, tu cumpleaños Vamos a decirle del amor, que los felicitamos Que sigan cumpliendo mucho más, que la Virgen la tienen que cuidar Que de mi parte no de la vida, les faltará Y que los cumplan muy felices, que seamos todos en esta reunión Que los cumplan muy felices, que seamos todos en esta reunión Todos a mi salida llegamos aquí, para compartir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Y mis felicitaciones, que cumplan mucho más Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte, también te cuidaré Mis felicitaciones Claro que sí, el aplauso bien bonito para mí ¿Qué tal Nelly, cómo estás? Estoy cenando con todo el amor y cariño Aparte de todas las personas que están aquí presentes Y los hijos de Nelly Garza en la canción Es mi madre Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre, si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me protege Es mi escudo Y si me equivoco, ella es mi apoyo Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna Es tan tierna, mi vida ilumina Solo ya está, colmada de paciencia Es mi madre, la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Parecerle no me alcanzaría la vida Ella es la reina Peña de mis ilusiones ¡Ay, amor! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado A ser destinado Nomás Para mí Mi precioso regalo Precioso regalo Mi precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz, ¿cómo es? Y no puedo evitarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí. ¡Sí, señores! Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana, y me llena la mirada, el hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de la montaña, mirar los colores del atardecer, sentir en mi piel la arena de la playa, y lo dulce de la caña, cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa, no borrarme de la lista, por eso le digo que... ¿Cómo es? Qué bonita es esta vida, y aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¿Cómo es? Ay, 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 qué bonita es esta vida, Y aunque no sea para siempre, si lo vivo con mi gente, qué bonita está la muerte, con amor, riente y tequila. Con crema de whisky, y whiskycito con la familia. Me gusta escuchar la voz de una guitarra, ya por aquel amigo que se fue, sentir en los brazos de la madrugada, y me llenarme la mirada, el hermoso amanecer. Sé, sé que el tiempo lleva prisa, no borrarme de la lista, por eso le digo que... ¿Cómo es? Ay, qué bonita es esta vida, y aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Familia! Ay, 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 qué bonita es esta vida, y aunque no sea para siempre, si lo vivo con mi gente, qué bonita está la muerte, con amor, riente y tequila. Ay, 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 qué bonita es esta vida, y aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida, y aunque no sea para siempre, si lo vivo con mi gente, es bonita está la muerte, ¿cómo dice? Con amor, riente y tequila. Y ese fuerte y bonito aplauso para ustedes, familia, que se escuchen. Bueno, y antes de seguir con las canciones, ¿alguien que me regale las palabritas a la cumpleaños? Ay, ay, perdón. Buenas noches para todos. Buenas noches. No he esperado esto. Buenas noches, bienvenidos, gracias por asistir. Quiero desearle un feliz cumpleaños a mi mamá. Es su primera serenata, realmente mucho tiempo lo esperaba, creo que, pensó que no era el día. Se lo merece, es una gran mujer, una mujer que nos ha bendecido, es una mujer bendecida para bendecir. Enormemente orgulloso, enormemente agradecido con Dios, con la vida, por permitirme estar cada día junto a ella, seguir creciendo como familia, pero siempre, siempre teniendo el respaldo de mi madre, y estando seguro de que juntos vamos a llegar muy lejos. Te amo, mamá. Te amo. ¡Bravo! Mujeres divinas Hablando de mujeres y traiciones se fueron consumiendo las botellas pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Supercapita de algunas cámaras Me dijo, le suplico compañero Que no hable en mi presencia de las damas Me dije que nosotros simplemente Hablamos lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería por el que jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería por el que jamás lo traicionaron Suena el que jamás lo traicionaron Suena el lecuro, muchachos Cuando el alma esté cayó Para cantar a mi madre Para cantarle a mi madre Yo no necesito que se arme este mayor Buscarte madre que he traído serenata Tengo el sentido de emociones A mi cariño, por favor, abre la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Tengo que decirle que es mi reina consentida Porque su cariño me alimenta y me da fe Que su concepto es mi razón En esta vida, madrecita querida Despierdese Quiero darla de besos y de flores Amar de mis amores y de mis alegrías Necesito que se arme este mayor Yo quiero mostrarle Mi amor, todos los días La venimos con amor y perfumados De alegría En tu corazón la pongo Con lindos a la cita mía Y son rojos como el sol Que agonizan la cita mía Por un son como el cristal La dichosa madre mía ¿Cómo dice? Cuárdalos con cariño En tu pecho, madrecita linda Te lo brindo con amor En este grandioso día Por un sonido a la cita mía Por un sonido a la cita mía Por un sonido a la cita mía Hoy mi amor Hoy mi amor, feliz en el mundo Hoy mi amor, feliz en el mundo Por un sonido a la cita mía Por un sonido a la cita mía Por un sonido a la cita mía Una copa de champán Te venimos a brindar Tus amigos y parientes Hoy con tres naciones Hoy con tres naciones Te venimos a cantar La canción de Ignacio y de ver Que los años del sol te lo digan Y que la vida siempre te sonría Por los años que vas a cumplir Y te daré en los años de vida Y vamos a lanzar nuestras copas Y brindaremos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir Cuando estén brincando a las doce El marachiloco quiere bailar El marachiloco quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja Y quiere bailar y no nos deja El marachiloco quiere tomar El marachiloco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila Y quiere tomar y no nos brinda ¡Venga la olla pa' la cumpleañera! Tú me traes un poco loco Un poquititito loco Y estoy adivinando ¿Qué quieres y pa' cuantos? Y así estoy celebrando ¡Que me vendo un poco loco! ¡Venga vamos a hacer este zapateo para todos ustedes! Y así estoy celebrando ¡Que me vendo un poco loco! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Muy adentro del corazón De tu pelo tengo yo Del cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De gelona y de lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De miel en el centro lento escucho ya Tu voz corre en tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Me muero Tú es todo lo que ame leí Por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro del corazón De tu boca hay un panal De miel en el centro lento escucho ya Tu voz corre en tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Me muero Me muero Te sentirás como en México Te sentirás como en México También serenata tradicional Seis músicos, diez canciones Incluyendo shows de coreografías Por nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H